Bueno, nuestro paparazzo en México se encontró con Araceli Arámbula y con sus dos hijitos como nunca antes los habíamos visto. ¿Pues qué andaban haciendo? Cachamos a Araceli Arámbula en su papel de madre y ama de casa. En una tienda naturista en donde se surtió de todo para tener a los hijos que tuvo con Luis Miguel bien sanotes y nutridos. Eso sí, la actriz es buena cuidando sus centavos, pues revisó a detalle el tique para que no le cobraran de más. Por ahí andaba Danielito y Miguelito, este último muy responsable y él mismo paga lo que adquirió. Seguimos a la Ojiverde quien se llevó a comer a sus chamacos a un lugar de comida rápida donde estaba como familia muégano. ¿Está bien un antojito antes de la dieta rigurosa? Que la actriz los tiene. ¿Qué tal? Para En Vivo, Roxana Castro. Qué grandotes están los chamaquitos, ¿verdad? Ya, pues, chamaquitos ya tienen que como dos ceñitos. Once y doce, más o menos, así. Ya están súper grandotes. En poquito tiempo ya la van a pasar a ella. ¿Sabes qué? Me encanta que ella lleva a los niños a cualquier lugar y porque por ser hijos del sol podría tenerlos muy herméticos, muy guardaditos. Sí, sí, pero pues, ¿cómo, amigos? Si papá tampoco es como que les está mandando dentro. ¿De qué les sirve ser hijos del sol si no les mandan? De veras no les manda nada. Yo creo que sí les manda de pronto, ¿no? Ni lo ven, amigo. No saben ni cómo se ve el hombre, pero bueno. Pues, Miguel, ahí ves tus hijos en nuestro programa. Ahí los puedes. Vámonos a una pausa, ¿no? Si tampoco lo puede ver que no es que les hace.